Y seguimos bailando y gozando nuestro hermoso carnaval Muévelo ya, muévelo, muévelo, muévelo ya Así, 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 claro que sí, sí ¿Sí o no chicas? ¿Cómo lo bailamos? ¿Cómo lo basamos chicas? ¡Del santuario! Y vamos con este hermoso tema, el sacudito Al sacudito celestito, como le gusta su chelita, heladita Dueña que este hermoso carnaval Cuando se toma su traguito, se pone de cariñosito No sé qué hacer, ese sacudito es lo que quiere Oye, milito sacudito, tú ya estás todo borrachito Y no sabes bien lo que haces Te entiendes, milito sacudito Eres demasiado bonito Pero también lo borrachito Entiendes, sacudito Tú ya estás todo borrachito Y no sabes lo que haces Yo no, eca, rosado, taquiri Al sacudito celestito, como le gusta su chelita, heladita En este hermoso carnaval Cuando se toma su traguito, se pone de cariñosito No sé qué hacer, ese sacudito es lo que haces Oye, milito sacudito Tú ya estás todo borrachito Y no sabes ya lo que haces Te entiendes, milito paisanito Eres demasiado bonito Pero tremendo borrachito Pero tremendo borrachito El pie de lindo sacudito Eres tremendito Vamos, santuario de marco Sal, 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 sal ¡Ay, ay, ay! Tola, sacudito celeste Cosa, sacudito de larga En este arrastrado carnaval Quiere como sabes hacerlo Goza como puedas hacerlo Por eliminarte la vida Goza como puedes hacerlo